MEXICANISIMA TV Nos vemos en un momento Ahí voy yo, aquí voy yo Y nos vamos directamente a la Guacamaya A ver, ¿cómo se hace? De 5 a 7, pero esta vez Fuera de cabina ¡Chao! Somos Mexicanísima TV TV, búscanos en nuestras redes sociales ¿Qué tal amigos? Somos Omega Les damos gracias Por apoyarnos Con nuestros programas Nuestros concursos Porque nos gozas Cuando premiamos Gracias a ti Estamos como estamos Por eso hoy Las gracias te damos Gracias a ti Somos Radio Vega Gracias a ti Que nos sintonizaste Te damos gracias Por escucharnos Por lo que somos Con tus llamadas Por los regalos Que siempre te damos De corazón Siempre has estado Gracias a ti Estamos como estamos Por eso hoy Las gracias te damos Gracias a ti Somos Radio Omega Gracias a ti Que nos sintonizaste Que nos sintonizaste Gracias Costa Rica Por su sintonía Para Omega Estéreo Gracias familia Costarricense Gracias a ustedes Estamos en primer lugar Con más y mejores programas Con más y mejores concursos Y con más y mejores éxitos Gracias por estar en sintonía De Omega Estéreo Gracias a ti Estamos como estamos Por eso hoy Las gracias te damos Gracias a ti Somos Radio Omega Gracias a ti Que nos sintonizaste Comenzamos con un programa más De Mexicanísima TV ¿Cómo están amigos? Rolando Carmona Del programa de 5 a 7 Hoy estamos en Aguacamaya Ustedes están viendo Lo preliminar que se hace Normalmente En una de las transmisiones Tenemos a Cristian Uno de los gerentes Y dueños propietarios De Guacamaya Bienvenido Está aquí con el Don Gerardo Parte del guión De lo que se va a tocar El día de hoy Como parte de la publicidad Aquí a mi costado Tengo a uno de los grandes Payasos a Timburil Nuestro buen amigo Oldman Casi nada El hijo de Odigo Odigues Está haciéndole un mono Al hijo de Cristian Hoy estamos a cartón lleno Tal vez si le da una vueltica Por allá Vémonos como estamos De aficionados El día de hoy Viene entrando Carlitos Ramos También Y conforme va pasando El rato Se van a ver Que se va Se van acercando A la gente Que viene a comprar Los productos En el lugar Donde nunca le decimos No Aquí en Aguacamaya La gente viene Y viene a compartir Con nosotros también A reír A comprar Y a llevar Los mejores precios Guacamaya Recuerde En repuestos Guacamaya Él lo que le gusta Es filosofar Entonces Por ejemplo Trenico ¿Se acuerda De esos viajes Que se pegaba uno Para acá Que duraba 4, 5, 6, 7 horas A través de la montaña Para llegar Por ejemplo A Santa Cruz Bueno Yo recuerdo Y era muy bendito Pero Me quedo Con los tiempos Ya Comenzamos Con un programa más De Mexicanísima TV Acachete Explotado Como dice Carlitos Ramos Recordarles Antes de presentar A mis compañeros En el inicio De la transmisión Hoy acá es La Guacamaya Que Vamos a regalar Entradas Para el gran concierto De la Internacional Sonora Santanera Entre los que Realicen sus compras En esta hora De programa Aquí en la sede Centrada de la Guacamaya Ya están nuestras Muchachas Amigas Compañeras De la Guacamaya Tomando nota Con el número de factura Para ponerlos a participar Sacaremos 5 ganadores Con 6 entradas Cada uno Rolo ¿Cómo estás Rolo? ¿Cómo estás compañeros? Hoy tenemos algo Muy bonito también Algo diferente A todas las veces Que hacemos transmisiones El día de hoy Nos acompaña Olma Mejía Que es el payasito Timburil Haciendo figuras Por si usted tiene que Venir a comprar Algún repuesto Aquí a la Guacamaya Y viene con niños Se va a llevar Una figurita hecha En globoflexia Eso es parte De lo que tenemos El día de hoy Y entradas Para la Sonora Santanera Aparte de todo el humor Que llevamos Todos los días A partir de las 5 de la tarde Muy bonitas imágenes Por cierto Vénganse para la Guacamaya Osquitar Estrada Ganador del Mundial De Chisto de Frieza 2018 También lo tenemos Como invitado Aquí en el programa Buenas tardes Osquitar Muy buenas tardes Para todos y todas Ya y de nuevo Muy feliz De estar aquí En el programa Para hacernos reír A todos ustedes En esta tarde Y hoy lo estamos Inaugurando en transmisiones Porque es la primera vez Que nos acompaña Una transmisión Y que clase de transmisión Desde uno de nuestros Grandes clientes Estrella como lo es La Guacamaya Vamos a iniciar el programa Con Sketch Porque por ahí Don Emeterio Véales en uno de sus viajes ¿Verdad? Se fue para los Estados Unidos Y nos trae unas vivencias Únicas y especiales Por cierto La bienvenida también A Mila Montero Mila porque nos vamos A ir a la cabina principal Con Sketch Con Emeterio ¿Cómo estás Mila? ¿Qué tal? Muy buenas tardes Feliz como siempre Rodrigo Compartito con todos ustedes Y con mis compañeros Acá desde La Guacamaya Donde no son clientes Ni invitados Somos amigos Somos familia Dijo Porcio Así es Vamos entonces A la cabina principal Vamos con Emeterio Y Véales Y ya retornamos En vivo acá Desde la sede central De La Guacamaya Bueno gente Es como se produce Obviamente Mientras se está Transmitiendo No hacemos escándalo Concentración Más que en el estudio Es lo que pasa Fuera de cámara No me gusta Fuerzas No me gusta Le doy por la jupa A esa pantera Alguien duro Ey Que te te puede lämpar y como siempre hablando de carbón con sus personajes, no puede volcar yo me tengo que sostener con una mano solo me caigo pero yo me puedo sostener con una mano caigo en los infiernos y por supuesto si usted esta fuera de costa rica le invito para que simplemente por omega radioomega.fm 3, 2 y seguimos acá desde la sede central de la guacamaya estamos totalmente en vivo con el chineazo de las tardes de 5 a 7 hoy estamos regalando entradas entre los que vengan a comprar acá a la guacamaya mi amigo si hizo la compra presenten la factura aquí con la compañera con Priscila porque ella le va a tomar los datos y vamos a entre los que realicen sus compras vamos a regalar entradas para ir al gran concierto de la única internacional sonora santalera de este próximo 19 de agosto donde vamos a compartir en el complejo de eventos predigal de una gran actividad originalmente cachetón la íbamos a hacer de 12 días 5 de la tarde pero ahora la vamos a prologar un poco más porque tenemos una cartelera por decirlo de alguna manera en términos cirmatográficos espectacular ¿verdad? tenemos a la internacional sonora santalera y estará Mario Montes y estará desde México los príncipes trío ellos pusieron la música de la película de Walt Disney Coco recientemente verá una exitosa película además de los Ixos grandes artistas nacionales el show de 5 a 7 y el show del manicomio y la risa una tarde increíble o sea mejor regalo para las malas que no puede haber así es para ese gran evento estamos regalando entradas mi querido Cesario que placer de tenerlo hoy aquí desde la sede central de la Guacaballa viejito mire que felicidad de estar por acá de verdad ya veníamos con un bastante humor veníamos diciéndole pero estamos contando que estamos donde usted siempre encuentra lo que anda buscando en la Guacaballa yo con mi nieto Cristian aquí acordándome cuando era chiquillo que le encantaba que yo le hiciera cosquillas y ahora me decía abuelo como pasa el tiempo rápido y así es la vida uno cada vez más viejo vos le hiciste cuejito a ese colochito viena que toda la vida ha sido así pero rebelde no hombre en serio y viena que cometimos el error de rapalo y le crece más rebelde todavía no me digas caramba así es y el otro nieto que se me hizo que estaba aquí ahí está ese es viol de rebelde no es el hermano el pelo es que tenemos al payaso que nos acompañó gran amigo de Rolando Carmona y de Omega y de Omega que le está haciendo Globoflexia a los niños que vienen con sus papás clientes por supuesto y que por cierto mañana si Dios lo permite en el centro comercial expreso vamos a tener Globoflexia la va a llevar de manera gratuita a todos los que nos acompañen hoy tenemos Gallo algo especialísimo hace una compra acá no tenemos mínimo de compra y participa en cinco juegos de seis entradas cada uno así es todos los que compren los que realizan sus compras aquí en la Guacamaya pasan aquí con Polisiva a nuestra compañera que está aquí en la pura parte de la mesa de transmisión le entregan la factura ella le toma los datos personales y el número de factura y así queda participando en la rifa de entradas para el gran concierto de la única internacional Sonora Santanera nada más te quería comentarle que vengo muy contento de echar combustible el gas LPG en la estación de servicio San Sebastián y sabe que ya me dieron el cuponcito por cada cinco mil cronones de los aguinaldos ya si especialistas en flotillas usted tiene flotillas camiones de taxis de motos lo que quiera ahí está esa estación el minimarket abre veinticuatro horas como si fuera poco te digo algo que es lo más increíble recibimos varias tarjetas que son especiales para eso como la Flix Magic como la BN todas esas frente a la cancha de fútbol de Cristo Rey y ahí mismo les compré estos ricos productos de ala que rico y traje también la chula para las tortillas a la peña y la tosteca compartirla con los frijoles porque le da igual en mi casa ya no se cocinan frijoles todos se compran en la chula veintidós veintiséis doce once distribuciones horizontales carletos por supuesto me descansó ahora que veo al abuelo me acuerdo y yo ahora que veo a buscar al abuelo el cachetón oye estás abuelo abuelito no está ¿y dónde está? por tanto de un entierro ¿y va a durar mucho? yo creo que sí porque era que venga el estuche si el día está lleno de cosas y pareciera que no van a salir tranquilos tranquilos lleguele a un chat y de fijo se llenan de toda la energía para ponerle ganas hacer todo lo que necesitan y muchísimo más ¿con quién? ¡con yetos guitar! muy buenas tardes es el lector no le hay sorprendido de estar aquí en Aguacamaya de verdad aquí hay de todo papá aquí están todos repuestos para las 14 marcas de vehículos que más transitan en Costa Rica aquí no falta nada bueno y veate una chiquita estaba en Mojoyagua vean el guacho como decíamos a la güey está en Mojoyagua y está en una de las piscinitas ¿sabes? me hubo llorado a la chiquita se le arrima el táctil y dice pero ¿por qué está llorando? dice es que ellos no me dejan jugar ¿por qué? ¿por qué ustedes no la dejan jugar a ella? porque estamos jugando a los submarinos y ella no tiene que respetar no tiene beneficios y garantías que esto le trae cuenta ¿no viejo? estoy en ojo de agua cuando de pronto a otro me dicen unas muchachas abuelo usted se ha tirado alguna vez del trampolín y yo le dije cuando era joven sí me dice hagamos un trato jale arriba nosotros lo ayudamos yo con ese miedo pero me subí y empiezan a carbonearme las muchachas tres muchachas bellísimas cuando me dice vea abuelo nosotros le ayudamos a mí se me hacía aquello así porque yo le tengo miedo a las alturas cuando de ahí me empezaron a lavar el coco me empezaron a lavar el coco y me dice una de ellas nosotros le contamos gallo de ahí no tuve otra que mandarse de ahí me tiré a las tres una, dos y tres al agua estaba viendo esto dos globos abrazados ¿sabe qué es esto? que calentamiento global ya se enamoró vean no, no de enamorado está por ahí Clorinda Clorinda soltaste a los muchachos déjalo en paso se enamora y te entico ya lo puede hacer ni los globos buenas tardes a todos nuestros maravillosos públicos buenas tardes compañeros la verdad es que Jabalillo terminamos nuestra relación hace como nueve meses a ver si te escucha Cristóbal no, pero Cristóbal sabía yo le terminé a Cristóbal y tuve nueve meses con él pero no fructificó el asunto es que él quiere tener mucho higo y yo con diecisiete tengo demasiado ¿diecisiete higo? ¿diecisiete chivo y nero? sí, porque están aquí los ocho allá en Nicaragua los fue mi mamá pero los diecisiete de aquí sí yo me encargo pero es que no, no jabalillo quiere tener gemelos trillizos no sé este hombre está enfermo ¿vieron ustedes? ya usted debe tener lútero de conejas ¿vos crees? ¿por qué cuida una hora así? ¿usted cree pues abuelo? bueno yo estuve veintiol ¿verdad? mira contame una cosa ¿vos que andabas que andabas haciendo que ayer llamé a Cristóbal me dijo que si vos andabas en Nicoya ah sí pues es que viera el de pelotón al que me metí no es que me llama el ministro ¿verdad? de educación y me dice mira Clorinda que me está entrevistando ¿qué hago? me dijo comunicación en Guanacateco ¿qué hago? y yo le voy diciendo lo que tiene que decir pues metió la pata pues dijo que todo Guanacate había tomado una decisión de irse con Tarrique y toda esa vaina entonces ahorita me está escribiendo aquí me está escribiendo por el Facebook Clorinda ¿qué fue lo que me hiciste decir? manda la parada Clorinda manda la parada una persona un alto jerarca del gobierno un ministro de educación imagínese y cura una situación de esas tan complicada ¿verdad? si yo le dije a don Edgar yo le dije a don Edgar discúlpeme lo que pasa es que yo soy de un poquito más para allá de la frontera más bien usted yo en otras ocasiones lo he ayudado ¿verdad? pero vos fuiste la que le montó todo el discurso en esta partecita pues es que me decía él me decía ¿qué hago con esto? con peluda ¿qué hago con esto? mire qué bonito qué bonito si no tenés una aguja para ensayar estaba en su máximo esplendor aquí con con timón me parece haber visto el lento pero bueno entonces estabas en Nicoya ¿y qué? sí ha dado muy linda toda la celebración el festejo viera que estuvo bastante animado nada más que don Edgar Mora pues sí se metió en este enredo y lo acepto así a la opinión pública fue culpa mía la verdad que yo lo asesoré pero es que ¿sabes qué era la vaina? que ella me había tomado dos litros de vino en Coyol pues a uno se le cruzan la fecha y todo mire recuerde que Centro Médico Mungel tiene el paquete especial de 25 mil colones por la valoración especial que consta de Papa Nicolau Meno Capa ¿verdad? Mono Capa ¡A Mono Capa! vas a seguir no es que lo estoy diciendo para ver si ustedes están todas la revisión de consta de Papa Nicolau Mono Capa Revisión de mamas Glicemia por micrométodo y consulta médica todo eso por 25 mil 25 mil exacto mire si usted supiera si usted supiera Cesario la cantidad de damas que se han metido a nuestra página de Facebook de 5 a 7 porque ahí tenemos posteada la imagen oiga y que han utilizado esta gran oportunidad es que es una promoción buenísima valoración especial Papa Nicolau Mono Capa Revisión de mamas Glicemia por micrométodo consulta médica todo por 25 mil colores en el Centro Médico Múnkel y recuerde que también en las ópticas Múnkel en todos los centros comerciales y diferentes lugares tenemos la promoción de 38 mil 800 helado completo italiano 350 oeste la embajada americana y decirles que para las citas de esta valoración es el 2291 4127 cachetes por supuesto marcal había una bala perdida y se puso a llorar el arte de hacer eso ¿cómo se llama? globoflexia 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 la globoflexia nace allá por los años 31 Don Clips se referen como el primero deja de batear vos como una tripa chancho se puso a hacer figuras y formó mono ¿de veras? sí, 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 sí entonces ahí comienza todo luego mexicanísima tv 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 así que aquí usted encuentra tanto nuevo como usado diferentes tipos de productos acá usted puede encontrar marcas de muchísimos respaldos ahora acabamos de adquirir la distribución autorizada de la marca Bosch la marca alemana es la la fábrica de repuestos más grande del mundo así que aquí usted puede encontrar la mayor variedad de repuestos de la marca Bosch OEM alternativos originales aquí usted tiene variedad y como si fuera poco algo muy importante pues sabemos que a veces no tenemos el dinero en el momento pero el repuesto hay que cambiarlo no podemos esperar así que contamos con diferentes servicios de sistemas de financiamiento donde usted puede venir acá aquí mismo se afilia aquí mismo le hacemos todo el papeleo y aquí mismo se llevan los repuestos son muchísimos los beneficios que les tenemos de pago de calidades de precios son 13 agencias que lo esperan en todo el país así que pues invitarnos a que nos visiten que comprueben que es verdad lo que decimos la mejor calidad al precio justo me parece excelente nuevamente vamos a retornar con Cristian nada más reiterarles a nuestros amigos Cristian que los que están comprando en este momento aquí en la sede central presentan su factura con Priscila y quedan participando por arriba de entrada verdad así es importantísimo para darle este regalito a la mamá verdad a este conciertazo que no se lo pierdan solo se va a acercar acá a la mesa les toman los datos y al final del programa vamos a dar el nombre de los ganadores vamos a hacerlo vamos a hacerlo diferente Cristian si te parece los que están participando hoy los que han dejado la factura hoy quedan participando y todavía la vamos a extender para ti de mañana para que los clientes mañana que vengan a comprar también con su factura y del mismo modo presentan la factura ahí con los compañeros y dicen quiero participar por las entradas porque la guacamaya se lleva a vivir la gran fiesta de mamá de un mega esterio en familia con mamá este 19 de agosto entonces hoy dejamos las 30 entradas 5 ganadores cada 1 con 6 para que sigan comprando y todavía el día de mañana puedan realizar el sorteo ¿compras mínimas de cuánto? ninguna cualquier tipo de compra si quiere viene se compra una acera una acera para el carro una cosa así y aclarar galletos es que han venido dos señoras a decir yo quiero las entradas aclarar que no las estamos regalando casi casi porque nada más vienen compra algo y se apunta en la rifa pero que no son regaladas porque ya vinieron preguntando nada más tienen que comprar el monto mínimo no hay nada más vienen adquieren algo acá en la guacamaya se anotan con la compañera y listo ya quedan participando y recordarles que el día de mañana vamos a transmitir en vivo cachetes el programa desde Expreso Desamparados ¿cierto como decían? Expreso Desamparados mañana llevamos entradas también para el gran concierto de la Internacional Sur Rueda Santalena como lo estamos lo siento yo de ahí los 30 porque el año pasado vieron 25 los 30 más ahí lo tenemos Spiderman es una mariquita huevo no yo le llevo con eso el caray yo como loco ustedes llevan eso el chamaco no me preocupo que me hagan una misma ¿qué seto que tengo en la mano? a ver concursante número uno que es esto que tengo en la mano el esófago este dice que es el esófago participante número dos que viene de Omega Rodrigo Álvarez el gallo ¿qué seto Rodrigo? eso es un par de muñequitos dándose un besito ahí no dos muñecos dándose un besito siguiente participante ganador del último concurso de chistes bosquitas ¿eso qué es? un perro salchicha quebrado un perro salchicha quebrado seguimos por acá Carlitos Ramos el porción son ¿qué tenemos acá? los testículos míos cuando tenía cinco años Mila Montero nos va a decir para ella ¿qué es eso? medio kilo de salchichas medio kilo de salchichas y vamos a ver ¿qué dice el payaso Timuris? ¿qué es eso? el cuerpo de Spiderman el cuerpo de Spiderman ¡el aplauso! y ese es el cuerpo de Spiderman ¿usted quién es? el payaso Timurín ahí lo tenemos quiero oírlo arriba arriba ahora sí arriba vámonos arriba crea escuchar la noche fría la noche fría y el sol no brilla más el sol desde que tú no estás llorando estoy eso y más eso y más pueden ustedes ver a través del Facebook de 5 a 7 el invitado especial que tenemos el día de hoy acá en la Guacamaya sábado gigante internacional espere que se está ahogando aquí lo tenemos el payaso Timurín que ahora nos canta esto del potrillo Alejandro Fernández vamos quise tratarte como gente y no te gusta quieres vivir como potranca desbocada puedes largarte la verdad ya no me asusta pues llegó a brutal a se encuentro por manada no podía faltar sonora santanera que la tenemos a la vuelta a la espina por eso ahora Timurín nos canta esto de la sonora santanera estoy pensando en ti llorando en un lamento pero también tenemos a los Sixo Gerardo Ramírez con su 50 aniversario cantando violencia oigo el llanto que atraviese el espacio para llegar a Dios es el llanto de los niños que sufren lloran de terror no podía faltar también alguien que hizo carrera en Costa Rica Mario Montes hay hombre siguiendo la luna no llegaré lejos tan lejos como otros puedan llegar las cosas que dije no tienen sentido no puedo detenerme ponerme a pensar por eso no puede dejar usted estar pendiente de la transmisión de Omega y cada vez que decimos vamos a regalar entradas todo eso lo vamos a tener junto un solo día y las entradas en la 105.1 FM Omega Estéreo de Globo especial como para hacerle para zamparme las tandas puede entender yo como de millita pero a esa muchacha le hace más todavía y alza abuelo no 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 pero no es para no es para ella para mí es para mí paga vos para ella si si es que yo siempre en el lado tener bonito junto por cierto las mujeres alguien me mandó algo por ahí que es difícil las mujeres como hacemos para que si tienen muy poquito se ponen más y si no tienen más se ponen más si tienen mucho se quitan de verdad que rollo con las mujeres como les quedamos bien para satisfacerlas que no es nada fácil por cierto es que ahora ahora todo ha cambiado yo me acuerdo que antes ya hay carajillos de Hague en mi gusto para con la presencia de la mano así si se sacan las cejas para con la presencia de la mano oiga y continuamos el asunto que las mujeres son difíciles de verdad que son difíciles cuesta poquito pero están chaval sentados a las 2 de la mañana en el borde del caño y viendo por el suelo la mujer desde la planta alta le decía Pepe Chepe mi amor Pepe venga para arriba papi mi amor Pepe Chepe y volvió el Pepe para arriba y le dice está loca para que me tire otra vez miren contarles a nuestros amigos si mucho pepe ese si estaba en el hospital en el psiquiatris y ahora por cada 5 mil colones de compra recibe el cupón para participar en la promoción de los aguinalditos pero no solo eso que tenemos que tenemos en la estación de servicio mire el minimarker que es de lo máximo que hay a veces uno anda en la noche y necesita comprar algún tipo de alimento un refresco lo que sea tenemos minimarker abierto 24 horas también tenemos oiga gas LPG aquí en los alrededores casi nadie lo tiene el mejor servicio que usted se pueda imaginar hay ventas de repuestos de los repuestos básicos y como si fuera poco recibimos las mejores tarjetas ahí porque nos gustan las flotillas frente a la cancha de fútbol frente a la cancha de fútbol de Cristo Rey o diagonal al acerradero ahí está estación de servicio San Sebastián no ahora si ahora si le digo perdón que bueno para la vida vamos a la parte final del programa del día de hoy amigos y amigas esto ha sido todo por hoy agradeciendo de una manera muy especial a nuestro amigo Josué bueno mi gente así como termina obviamente ya casi todos se fueron tienen cosas que hacer ahí está Marlitos recogiendo equipo ahí está Gallo no quiero terminarse de Dios sin agradecerle a Gallo es el productor el director de esos programas de Omega José agradecidísimo mami nosotros por todo el apoyo que tu página y tu gente nos da gracias por interesarse por conocer más acerca de nuestro programa de nuestro medio que es Omega una radio con 31 años de estar al aire de manera ininterrumpida y que pues a través de los programas de humor nos permitimos no solo llegarle a mucha gente sino también ser quizás la válvula de escape la forma en la que mucha gente olvida los problemas las preocupaciones inclusive depresiones gracias a los programas de manicomio de la risa gracias al programa de 5 a 7 así que muchísimas gracias a todos ustedes que nos permiten pues de una u otra forma ser parte de su vida nos vemos próximamente y que Dios le bendiga así es la verdad muchísimas gracias a ellos no es cualquier medio de comunicación que estamos grabando esa Omega una emisora que tiene más de 3 décadas porque llevamos más de 3 décadas grabando bueno transmitiendo alegría transmitiendo promociones y viene sorpresa para sonar santanera no lo voy a decir si ustedes quieren saber más de eso métanse ya de 5 a 7 y al perfil de Omega en Facebook Omega en serio 105.1 y se van a dar cuenta tienen que estar muy pendientes porque se viene un fiestón en Pedregal si no se le diga gallo ahí están ya regalando entradas y todo el asunto si quieren saber más tienen que escuchar a través del FM la 105.1 y se van a dar cuenta de cómo ganarse las entradas y por supuesto escuchar no solamente el programa de 5 a 7 o el manicomio sino toda su galería de programación para todos los gustos y por supuesto las complacencias a través del WhatsApp quieren saber más ya saben Facebook Omega de 5 a 7 y por supuesto el manicomio de la risa de mi parte esto fue todo fuera de cabina de 5 a 7 colaborando con la número 1 porque la madre se respeta y esa es Omega Estéreo bye México la nueva televisión digital en la meca de la música nuestras culturas lugares y patrimonios históricos de la humanidad para ti de México Distrito Federal para el mundo tú eres el protagonista dando a conocer todo tu talento hasta ser escuchados en el último rincón donde tú estás está Mexicanísima TV TV TV